¡Sí, sí, sí! ¿O era al revés? ¿O era al revés? No me acuerdo ¡Ostras, que vamos! ¡Que no me puedo ni rascar! ¡Que no me puedo ni rascar! ¡Porque, ostras! Pero miren todos los metales, los que aparecieron al inicio Fueron destruidos ¡Tomen! A ver, ustedes también ¡Tomen! ¡Tomen! Miren, van a quedar Bien cocidos ¡Qué rica comida! ¡Qué rica comida! Y ahí, eso fueron ¿Seguimos por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Bueno, por abajo ¡Vámonos por abajo! ¡Toma! 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 ¡Tomen esto! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ustedes también, ustedes también ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Ostras, que he muerto! Era imposible liberarme de ello ¡Qué tonto! A ver, lanzamos unas granaditas Y así ya todos mueren Otras granaditas aquí, me libro de todos ellos Otra granada aquí ¡Ahí está! ¡Perfecto! Seguimos adelante ¡Ostras, que me quedo sin monedas! A ver Toma, unas granaditas Unas granaditas Unas granaditas Ahí está Ustedes no son ¡Uy! No son rival para mí A ver, a ver Seguimos Otros más, otros más, otros menos Otros más, otros más, otros menos ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, no, no! Que nos mata, que nos mata, que nos mata, que nos mata Que nos matan ¡No! ¡Ostras! Pero que morimos con... ¡Qué facilidad, eh! ¿Cuántos créditos ya nos hemos gastado en todo el juego? No lo sé Toma ¡Uy! Por poquito Toma Yo quiero este ¡Ostras, se fue el de abajo! ¡Ostras! ¡Piense a cada palabra antes de hablar! ¡Y, señorías, que vas a la vez! Y el general Morden está aquí Tenía un shotgun Y terminó cambiándose por un heavy machine gun Pero bien, seguimos Eh... Conseguimos este Un barquito bien bonito ¡Eh! ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡No, no, no, no! Eh... Y van a traernos Cosas Y no precisamente son regalos ¡Tomen, tomen, 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 tomen! No, no, no ¿No derribamos ninguno? No Pero uno ya está en llamas Uno ya está en llamas ¡Tomen, tomen esto! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Uf! Por poquito hemos muerto Por poquito ¡Toma! ¡Ostras! Nos quedan tres Nos quedan tres Nos quedan tres ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Dos! Queda uno ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Toma! ¡Ostras! Pero ¿cómo sobrevive este? Vamos a hacer una barrera de... ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Se complica, se complica, se complica La situación se complica ¡Estras! Se complicaba Era ya muy difícil A ver Con este, con este, con este Ahorita que somos inmortales Por esos segundos ¡Uy! Nosotros podemos eliminar Nosotros podemos Nosotros podemos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Vamos! Unas granaditas ¡Uy! Espérame, espérame, espérame Jackie Yo quiero saber tal Slug Yo quiero saber tal Slug Yo quiero saber tal Slug ¡Toma! ¡Vámonos, vámonos! Eh, cañón bombas, eh Genial Genial Unas últimas bombas Otra bomba ¿Me hizo otra bomba? ¿Otra más? Una última más ¡Ostras! Pero que tampoco lleguen los este ¡Uy! Genial, genial ¡Ahí va! ¡No! ¡Ostras! ¿Pero ¿De dónde llegó ese misil? Perfecto Miren, tenemos el metal Slug intacto Y con esto vamos a dispararles desde aquí ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡No! Ahí estamos ¿Vamos otra vez? ¡Ah, perfecto! Liberamos a estos dos Y de aquí disparamos en el costado para que no lleguen ¡No! ¡Ostras! ¡Pero mira todos sus soldados! ¡Pero mira todos sus soldados! ¡Toma! ¡Toma más! ¡Toma más! ¡Uy! ¡Mira todos sus! ¡Ahorita van a llegar más soldados! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Ya no? Ya no más Ya no más Ya no más ¡Uy! ¿Este tipo? A ver, ¿otro? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿No? ¿No sales? Te estoy viendo desde allá abajo ¡Este es allá abajo escondido! ¡Este es allá abajo escondido! ¡Hasta el que no sabes! ¡Uy! ¡No! ¿Pero por qué se sube en este? ¿Sube tal vez el slug? Vamos ¡Perfecto! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí hay más? Genial, perfecto ¡Miren! Toda la destrucción que hay aquí ¿Y todavía quedan sobrevivientes? ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Vámonos! 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 ¿Qué puedo yo? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ostras! ¡Pero cómo he muerto! ¡Perfecto! Vamos a otro crédito más Otro peso menos Y las tortillas cada vez se nos enfrían más ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Eh! ¡Muertos! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Uy! ¿Y ese? A ver ¡Toma! Esperamos que pose la bombita ¡Perfecto! ¡Cinco minutos! Y ya llegamos a la misión final ¡Generamos con el general Morden! ¡Perfecto! ¡Dame algo más! No sé qué me dice Creo que me dio 10 puntos ¿Quién sabe qué será eso? ¡El general Morden! ¡Por fin! ¡Toma! ¡Cállese! ¡Para su casa! ¡Perfecto! 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 ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Aquí! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedó! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Eh, la metralleta, la metralleta La metralleta no es rival para mí A ver, perfecto, perfecto Tenemos, aquí, aquí estamos Buggeando todo el juego prácticamente Uy, a la bestia, a la bestia, a la bestia A la bencha, a la bencha, ah, Dios mío Dios mío, perfecto, perfecto Perfectísimo A la bestia, a ver Lo esquivamos todo, perfecto Ey ¿Qué quieres? Astra, sí me dio Sí me dio No Uy, vamos a salir Un instantito, vamos a lanzarle Unas granaditas, unas granaditas, unas granaditas Otras más, otras más, otras más Otras más, oh Rayos No puede ser de dónde llegó tonto misil No, 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 mi cuerpecito no puede Uy, Dios, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Uy, de golpe ya lanzó todo Yo quiero mostrar un rival muy duro y de una vez lanzó todo su arsenal Toma, 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 toma Uy, por poquito el Metal Slug no lo cuenta Por poquito y no lo cuenta el Metal Slug Por poquito Por poquito No, el Metal Slug destruido, el Metal Slug destruido No lo pudimos rescatar No lo pudimos rescatar No, el Metal, ostras Pero es que está difícil cada vez Aumentando más los misilitos Otra moneda menos Uy, ¿y ahora cómo voy a librarme de eso? ¿Cómo voy a librarme de eso? A ver Tomen Perfecto, 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 perfecto Ah, ya no tengo más Ya no tengo más No Vámonos Vámonos para tu casa Para tu casa No, no, no Dámelo Uy, perfecto Un Rocket Launcher Uy, toma, 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 toma Mira, cuchillazo, 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 cuchillazo Uy, nada más joder, un cuchillazo Madre mía, pero ¿cuántas monedas me acabo de gastar? Nada más hemos rescatado un solo Y eso porque cayó del aire Mil puntos Misión final Complete Genial, perfecto Y bien chicos Eso ha sido todo No olviden darle like, suscribirse, comentarlo Compartirlo con tus amigos ¿Cuántos puntos hemos generado? 5.630.000 Ah, no es cierto 5.630.000 Ah, ah, cnk Nos vemos en la próxima chicos Chao, cuiden el planeta Bye Y nos quedamos con esa cinemática fabulosa Y eso se alarga el video No me sirve de nada, pero se alarga Bienvenidos a una chinema No me sirve de nada, pero se alargamos Bienvenidos a un cemento De nada, 60 centíем ¡A Danke Busco Bama Es Buena oli El rá uso penal El O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fin Pass for it There's a distance between us It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons Bye guys Bye guys Bye guys